Cumbia colombiana Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Baile mi cumbia que es cafetera, de la montaña y de la pradera Baile mi cumbia que es colombiana, que en todo el mundo tiene su fama Negrita es, Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Negrita es, Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Tomen el tinto de Cartagena, porque esta cumbia si está muy buena Tomen el tinto de Barranquilla, bailen la cumbia de maravilla Tomen el tinto de Medellín, porque la cumbia no tiene fin Tomen el tinto de Bogotá, bailen la cumbia bien enlaza Tomen el tinto de Cali Bella, porque la cumbia es una estrella Negrita es, Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Negrita es, Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Baile mi cumbia que es cafetera, de la montaña y de la pradera Baile mi cumbia que es colombiana, que en todo el mundo tiene su fama Negrita es, Negrita es, es muy colombiana la cumbia del café Tomen el tinto de Cartagena, porque esta cumbia está muy buena Tomen el tinto de Barranquilla, bailen la cumbia de maravilla Tomen el tinto de Medellín, porque la cumbia no tiene fin Tomen el tinto de Bogotá, bailen la cumbia bien enlaza Tomen el tinto de Cali Bella, porque la cumbia es una estrella Y cumbia para todo el mundo Con sabor de café